¡Ven pa'cá! ¡Ah! ¡Ven pa'cá, mecánico! ¡Hostia, la que me está dando Focus! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay, 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 ay! No lo puedo creer. ¿Quién está el palero? ¡Hostia, que se han caído! ¡Vámonos, vámonos, Focus! ¡Que se han caído casi todos! Pero la quería tanto. Sígueme, Focus. ¡Mierda, que no se ha cagao! ¡Vieja puta, taca! ¡Va pa' arriba, eh! ¡Adiós! ¡No! ¡Voy, de aquí voy! El que quiera problemas, que venga aquí arriba. ¡Ah, jajaja! ¡Suuu! Sin hacer nada. A la primera. Ahí va la primera. ¿Es esto? Vale, cuidao. ¡Adiós! Se vienen cositas. ¡Adiós, Noni! ¡La que ha pillado, Noni! ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame, gato, de mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, nos quedamos... ¡Gato! ¡Ah! ¡Quieto! Mira, te suelto, te suelto, te suelto. Vale, vale, vale. Vale, vale. Panitas, panitas, panitas. Panitas, panitas. Que se jodan los demás. No dejes... Pégale al mecánico, que no suba. ¡Cabezazo al mecánico! No puede, no puede, no puede, no puede, no puede. ¡Hostia, se cae! ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a esperar a que mueran los demás. A ver... Ahí está, la abuela, la abuela. ¿La abuela muere? ¿Somos tú y yo ya? Diré que sí, ¿no? A ver. Sí, sí. Venga, pues que sea lo que Dios quiera. Qué suerte. Qué suerte tú. ¡Ah! ¡No! Gato de mierda. ¡No veo con la puerta! Tira, tira. ¡Abre la puta puerta! Aparta. ¡Eh! ¿Pero por qué me pega tanto la abuela? Tira, abuela. ¡Qué puta dieta, eh! ¡No! ¡No! No te da vergüenza tirar a una señora mayor, tío. Tío, tío. No, me ha quedado con la pensión. Una señora mayor, tío. Una pensión que no lo ha arrestado, que la pela. Joder, tío. ¡Hombre, mira a quien tengo al lado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guarra, guarra! ¡Guarra, guarra! Mira, Nani. ¡Nani! ¡Axo, Axo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guarra! ¡Mieja, vieja puta, vieja puta! ¡Nani! ¡Dios! ¡Dale, pollo, dale a la vieja, dale a la vieja! ¡Dale a la vieja! ¡Uy, qué ha pasado! ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gilipollas! ¡Es que de verdad, eres tonto! ¿Cómo me levanto? ¡Vieja estúpida, tío, decrépita! El pollo sube, ¿cómo se cala? Pero la quería tanto. Pero la quería tantísimo. Es que no puedo ir, no puedo ir. No puedo ir. A ver, uno de los dos va a tener que ir. Yo no voy. Que venga el niño. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Vaya liada, vaya liada! ¡Vaya liada! ¡Ahí! ¡Ahí! Mira, mira cómo intenta cabezazo. ¡Ha roto el metal, ha roto el metal! ¡Es lo que quería! ¡Vaya! ¡El truco! ¿Qué haces, Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Estás loco! ¡No, no, no, no! ¡Había mucho peso ahí! ¡No, no! ¡Ole! Pero se querían tanto. No puedo creer. La quería tanto. ¡Mariloli! ¡Ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá! ¡Hija de puta! Me cago en todo, tú muerto, en tu puta madre. ¡Esto, mira! ¡¿Qué haces, loca?! ¡Mira cómo subo! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Asquerosa, ven! Toma. Toma. Hostia, la que me han dado. No puedo ni levantar, joder. Tío, pero vamos a por la vieja, que tome el suelo. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Qué haces, te ha tirado conmigo! ¡Ven aquí! ¿Ahora qué, abuela? Sube, sube, vieja, sube. Tú también. ¡No, no, no! ¡Que sube, que sube! ¡Cabezazo a la vieja! ¡Ah! ¡Tira, no! ¡Me ha enganchado, me ha enganchado! ¡Toma, me libré! ¡Guarra! ¿Dónde está la guarra? ¡Toma! No, me lo puedo creer. ¡Tío! ¡Vuelta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Urcia! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, no! ¡Qué rapido se ha levantado, tú! ¡Adiós, la atropella, la atropella! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Adiós, pelea! ¡Vale, pues morimos tú y yo aquí, asquerosa! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma, por culo! ¡No, no, yo me muerto! Prefiero… ¿Cómo que no han muerto? ¡Yo tampoco! ¿Qué ha pasado? ¡No! Estamos aquí… Lo veo todo en… ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Teníamos dos de vida. ¡Déjame respirar, que muelo! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! ¡Déjame respirar! ¡Déjame el gato, suelta! ¡Suelta! ¡Mira a los dos! ¡Y ahora voy a decir! Pero qué fuerza tiene, ¿no? La maquería, tal. ¡Qué fuerza, eh! ¡Ahí va! Me ha dormido, a dormir. ¿Por qué tienes tanta fuerza? ¡A vivir, a vivir! ¡Porque voy mucho al team, ¿sabes? ¡Joder, ya se nota, ya! ¡Hostia, espera! ¡Qué personaje soy! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Tú eres el ochentero! ¡Hostia, hostia! ¡Ay, ay! Vente pa'cá, ahora sí, vente pa'cá, ya está. ¡No, no, 8, 8! ¡Bueno, ¡bueno! ¡No! Y gana… ¡Ojo! ¡Siga vivo, sigo vivo! ¡Levántate, espacio, espacio! ¡Levántate, levántate! ¡Qué gilipollas! ¡Y sigue vivo, Saúl! ¡Y sigue vivo, eh! ¡Sigue vivo, creo! ¡He vuelto, he vuelto! Tres trenes han pasado por ahí. Y gana el pato, nunca mejor dicho, sin haber hecho nada. No puedo creer, tío. Ha pasado tres trenes seguidos. ¡Qué ratilla, qué ratilla! ¡Si yo me enfrento a todo el mundo! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia, tío! ¡Amorca! Mira, desde el principio, desde el principio, ven aquí, vieja zorra, ven. ¡Ya te le meto a la gilipollas! Mira, me cago un tú muerto, ahí te vas. ¡Gilipollas! ¡Que nos morimos! Aquí no sube nadie, eh. Aquí no sube nadie. ¡Mecánico! ¡Que te he dicho que no sube nadie! ¡Me cago en el puto mecánico de mí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que te he dicho que no sube nadie! ¡Que te lo caja! ¡Uy, no! ¡Toma, toma! ¡No! ¡Aguanta, aguanta, abuela! Grande la abuela. Te estoy apoyando, eh. No lo puedo creer, tío. No lo puedo creer. ¿Dónde estás, hijo de puta? Dale ahí, dale ahí, Carmen. Que me ha insultao. ¡Carroflata de los cojones! ¡No! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Uy! ¡Y no se abre! Dale, dale, Carmen, dale. ¡Dale! Tiene una salchicha pa' que salga. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora, ahora! ¡No, pa'l otro lao! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Increíble, Carmen! ¡Increíble! Con la falda que lleva de vieja, de mierda. Pues eso es verdad, tío. No lo puedo creer, tío. Increíble. ¡Jope! ¡Jope! ¡Adiós! ¡Jope! ¡Jope, me gustó la peluquita! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos van a tirar el ascensor, lo sabéis, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Que van a tirar el ascensor ahora mismo, ¿no? ¡Gilipollas que sois los para abajo! ¡Gilipollas! ¡Adiós! ¡Mira, mira, imantado, rompiendo el ascensor! ¡Hala! Pero es que tontísimo. Imantado, eres gilipollas. ¡Gilipollas! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo, tú! Lo siento, chicos. Lo siento. Dino a la violencia. ¡Toma, toma, pollo! ¡Toma! Y toma tú también, me cago en vuestros muertos ya. ¡Ah! ¡No! ¡No, pero no sueltes, Focu! ¿Qué haces? He dicho… Es ascensor sí, sí. Me voy con él. Se ha tirado. ¡Suéltame, suéltame! ¡Ah, ah! ¡Uy, oye, qué he volado, qué he volado! ¡Pero qué me ha pasao! ¡Dale, dale, cabezazo, cabezazo, cabezazo! ¡Hoy va! ¡Hoy se la lía! ¡Hoy se la lía! No, no, este pollo está frito, eh. ¡Cómo pelea, cómo pelea, eh! ¡Madre mía, el Kentucky! ¡Kentucky! ¡Cómo pelea, eh! ¡Madre mía, el Kentucky, tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cabezazo! ¡Increíble! Es que Carmen está muy fuerte hoy, tío. Mira, y ni mira cámara, no lo necesita. ¡Nah! Porque está, de hecho, el cartel de Kentucky Fried Chicken, si lo fijáis. ¡Ojo! Está mirando el pollo. Venga, sin campear, eh. Aquí a hostia limpia. Toma. ¡Hija de puta! Ven aquí. Me cago en... ¡No! ¡Ajá! ¡Ven! ¡Ven, guarra! Ven tú, ven tú, ven tú, cochina, ven. ¡Me he probado! ¡Adiós, no hay ni a Dios! ¡Abajo! ¡Adiós, no hay ni a Dios! ¡No! ¡Ah, ah! ¡Adiós! ¡No! ¡Me ha enganchado! ¡Adiós, qué! ¡Adiós, qué! ¡Me ha enganchado, me ha enganchado! Listo, que era un listo. ¡Adiós, qué! ¡Suelta! Mariloli, sí mejor que tú en todo. ¡Suelta! ¡Pues tómate esta! ¡Mira! ¡Ah! ¡Tú, ve, ve! ¡Puta payasa! ¡Suelta! ¡Tú, ve, ve! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú, ve, me o te viene! ¡Toma por culo! ¡Qué de foco, qué de foco! ¡Me está cogiendo foco! ¡Tira! ¡Me tienes envidia! ¡Me tienes envidia! ¡Envidia te voy a tener yo a ti, asquerosa! ¡Tira para abajo! ¡Tira, pequeñita! ¡Porque le digo más que tú! ¡Tú, que vali! ¡Asquerosa, hija de puta! ¡Tira para abajo! ¡Ahora por el pollo este, me voy a ir! ¡Ah! ¡Tira! ¡Tira, pollo de foco! ¡Ay, carmen está imparable! No se puede luchar con carmen, tío. ¿Qué ves tú? ¡Abajo! O sea, te mete unas palizas. ¡La mujer al poder! Te mete unas palizas, tío. Que no, que no gana. Carmen, estás en tu prime, eh. Mira. Gato a la barbacoa, tú. Le engancho a carmen así. ¡Pilla la de los rifos! ¡La engancho! ¡Ah! ¡No levanta, tío! ¡No levanta! ¡Es que no levanta! ¡Me ha pegado Focus! Es que es increíble, es vieja. Se ha comprado trucos. Se ha comprado trucos. Lleva chetos, lleva chetos. Lleva chetos, Carmen, tío. Lleva chetos. No puedes estar tan fuerte, tío. ¡Mire, mire, mire! ¡Como coge al mecánico de la barba! ¡Y se la pela! ¡Ve a la foco y dale! ¡No resisto! ¡Ojo! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Lánzala al infierno! ¡Que arda, que arda! ¡Por bruja! ¡Que arda, que arda! ¡Que arda! ¡Toma, no más! ¡Toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este es básico de mierda! ¡Morri, que da Noni por ahí, eh! ¡Eso! ¡Dale! ¡Que chille, que chille! ¡Que chille, que chille! ¡Venga, al infierno! ¡No, pero ahí no! ¡Al infierno! ¡Que chille! ¡Que chille la abuela! ¡Que chille, que chille! ¡Mira, no! ¡Qué cobarde! ¡Ale va a la mujer! ¡Ale va a la mujer! ¡Baja, cagón! ¡Baja! ¡Ale va a estar cobarde! ¡Morri, Mony, ¿dónde estás? ¡Pero que, que nada más cobarde! ¡Que nos lo diga Axo! ¡Yo estoy muerto! Yo llevo un cabezazo de una... ...al principio. ¡Dale! ¡Ah, pues! ¡Mételo ahí en las cajas! ¡Ahí, en la cinta! ¡Ahí, ahora, ahora, ahora! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No me mueren, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mi caja es la mal! ¡Muérete ya! ¡Ven pa' acá, el tero básico de mierda, furbolero! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! ¡Tíralo, tíralo! ¡No, hombre, no! ¡Mátalo por cervecero de mierda! No se tira, no se tira. Un saludo a tu hija Emily, que también es fiel seguidora tuya. Un saludito para tu hija Emily, para ti también al Grace. ¡Hostia! ¡Noooo! Es un empate. De verdad, eres un testículo andante, tío. Y lo dice el que ha roto el ascensor, ¿sabes? Bueno, ¿y qué pasa? Mileuristas, tío. Es un tío pícaro de playa. ¡Bueno! Lo querés. A ver, el mapa de Frozen. Cuesta saltar, eh. Tranquilízate. Ya está, calma. ¡Eh! ¡Despírtate rápido! ¡Mierda! ¡Y tú qué? ¡No vas por culo! ¡Te respetas, hombre! ¡Mieja! No, venga, venga, venga. Me cago en la mano, que te agarro de los bigotes. ¡Ay, ay, ay! Que me engancha. ¡Toma! No, 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 no. ¡Vaya, ¿qué pasa? ¿Por qué nos hundimos? ¡Nos hundimos! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Si estamos en el… ¡Bajo, vuela! ¿Mecánico? Se ha bugueado esto, eh. Pero… ¡Uy! Se ha bugueado. ¡Bajo, vuela! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Vente! ¡Ya está, esa abuela no! ¡La abuela ahí en esa abuela! ¡Cuidao que se le ve las vergüenzas, abuela! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío, que estoy de peladita! ¡Te engancha así! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡No me puedo creer! ¡Tío! ¡No me puedo creer! ¡Vieja de mierda, vieja! ¡No me puedo creer la cara de Noni, tío! ¡Vieja de mierda! ¡Yonki, asqueroso, drogadicto! ¡Todos los jóvenes os drogáis! ¡A mí no me engañáis! ¡Pato, pon ahí paz! ¡Dios! ¡Adiós, ha tomado por culo! ¡Ato va por culo, el ochentero! ¡No, no! ¡Sigo vivo! ¡Perdona! ¡Es que es increíble la vieja! ¡Está en su prime! ¡Hola, hola! ¡Hola, el pato! ¡Cuidado que se le ve la vergüenza, abuela! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Es que no me lo creo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Es muy buena la vieja! ¡Que no se puede con ella, tío! ¡Que no se puede! ¡Hostia, esta es complicada, eh! ¡Vale, Loli, hasta luego! ¡Hostia, escúchame! ¡Escúchame, que me han dado cinco a por mí! ¡Te dejo, Axo! ¡Te dejo! ¿Cómo que hasta luego? ¡Ay, ay, ay! ¡Se puede quicar la abuela, eh! ¡Se puede quicar la abuela! ¡Ida por la abuela, que se cae! ¡Esa cae ya! ¡Esa cae ya! ¡Esa abuela cae ya! ¡Joder, cómo me cuesta levantarme! ¡Los años se notan, eh! ¡Que vaya esa abuela! ¡Escúchame, Focus! ¡Me sacrifico para matar a la abuela! ¡Gira, abuela! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Parece una sardana! ¡No veo nada! ¡La, la, la! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No veo, no veo la mierda! ¡A ver, ochentero de mierda, drogadicto! ¡Heroinómano! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me saltaré a eso de hacer! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces, qué haces?! ¡Gilipollas, suelta! ¡Que nos vamos a la verga! ¡Ay, ay! ¡Ay! Pero… Pero… ¡Ay! Mentira, mentira. Hostia. ¿Qué está pasando? Ahí no va a subir en tu vida, creo yo, ¿no? ¿O sí? Auron contra Axos están los dos agarrados. ¡Nooo! ¡Vamooo! ¡Chuuuu! ¡Qué mala suerte! Y gana, y gana la putita esta, tío. No lo puedo creer, qué mala suerte. Madre mía. Te la dedico, Carmen. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá, si tienes huevo. Voy directo pa' ti. Puta. Toma. Toma. No, entre dos, entre dos. Venga, ¿dónde va, dónde va, dónde va, dónde va? ¡Pero cómo lanza! ¡Es increíble! Mira. ¡Ay, ay, ay, ay! Agua, duele el agua. Mira, y te pego hasta en el agua. Te pego hasta en el agua, hija de puta. ¡No, pero no, que nos morimos! Vale, vamos a la orilla, vamos a la orilla, gilipollas. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Aquí no! ¿Dónde está la orilla? Aquí, aquí. Al palo, al palo, al palo. Creo que hemos muerto. He muerto. ¡Tío! Vale, 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 vale. ¡Hein Park! ¡Estoy comiendo del culo al pato! Tío, Focus siempre está en la noria. Focus en la noria, tío. Focus en la noria. ¿Estás de acuerdo? Sí. Las norias de mi parque de atracciones son mucho mejores. Como vuelva a ganar Pato otra vez, sin hacer nada… ¿Cómo que sin hacer nada, hijo de puta? Si es que no peleas, no haces nada. El que no está haciendo nada es Focus y encima se va a ahogar, el hijo de puta. O aporta su aparta. Tú mueres solo el Focus, tío. Es increíble. ¡Eres mi cariño! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero qué le estás haciendo al gato? No, ni eres tonto, tío. ¿Pero qué hacéis? Empate. Empate. ¡Salta, gato, salta! ¡No, no, no, hijo de puta! ¡Ay! Es Spiderman, tío. Es Spiderman, tío. ¡Ay! Mira, mira, increíble. Increíble victoria. ¡Vamos! 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 ¡Increíble victoria! Está volando. Volando. ¡Este juego es una mierda! ¿Perdona? Pero mierda tú, eh. No, la mierda serás tú. Me encanta el topace. El juego no lo es. ¡Dale a la palanca, la palanca! ¡Ay, me maté, me maté! ¡Qué buen viaje! ¡Ahí va la abuela! Pero que… ¡Oh, oh, oh! ¡La que me ha devuelto, tú! Por nada. ¡Qué puta madre, gato de mierda! ¡Ya eras tu abuela! ¡Uno! ¡Hoy va! ¡Ah, todo es por culabuela! ¡No, no, 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 no! No puedo creer. Que te tire ya. ¡No, no, 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 no! ¡Que te despierta todo rápido el puto pato! ¡Suelta! ¡Cuidado, cuidado! ¡La jaula, la jaula! ¡Ah! ¡Lo tienes, lo tienes, lo tienes muerto! ¡Lo tienes muerto! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, ha tomado por culo! ¡Tira! ¡Toma por culo! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡O sea, tiburón! ¡Tira! ¡Tira! ¡No, no se cae, no se cae! ¡Tira! 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 ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, huepa! ¡Soy como un gusano! ¡Era el tibu! ¡Mira, mira, pato! ¡Puta madre! ¡Pero el pato, ¿qué le pasa? ¿Se ha suicidao? ¡Ay, por cago! ¿Qué hace el pato? ¡Vamos a sacarlo de ahí! ¡Vale! ¡Pausa, pausa! ¡Vamos a sacarlo, que si no, va a ganar! ¡Suéltame ochentero, cabrón! ¡Vamos a pegarle al pato! ¡Hala, ya está! ¡Ven, voy a ayudarme, que si no se mueren! ¡Que si no se mueren! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el tibu! ¡El tibu, el tibu, el tibu! ¡Tenid cuidao! ¿Ahora, ahora? Pero haz algo, que eres malísima, tío. Eres como Noni. Estoy aguantando. ¡Que vienen tiburones, gilipollas! ¡Que yo gané los Cowboys! ¿Es verdad? ¿Cuándo es OutGames 2? Mañana. ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con el dinero, Noni? Bueno, 10.000 dólares tampoco dan para mucho. ¡Borracho, putero! ¡Anda! Encima sé que... Eran 20.000, hijo de puta. ¡Sí, pero lo compartí! ¿Con quién? ¿Con Pedro Sánchez? Ah, es verdad, que hiciste mitad y mitad. Es verdad, es verdad. Buena perso... ¡Eh, cuidao, cuidao! ¡Ah, el tibu! ¡El tibu! ¡Pero suéltame, gilipollas! ¡No te vayas para arriba! ¡No te vayas para arriba! ¡Estoy enganchado al tiburón! ¡Pero pelén, pelén! ¡Que no te vayas para arriba! ¡Pelén! Me he enganchado a la aleta del tiburón, tío. Mira el gato. Igualita que tú. ¡Gato! ¡Cuidao, cuidado! ¡Agárrate ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Me quedo aquí, eh! ¡Eso! ¡No, literalmente el Titanic, eh! ¡Gato, fíjate! ¡Estás muerto! ¡Literalmente el Titanic! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Predicto! ¿A cuántas victorias, eh? Creo que a siete le he puesto. ¡A siete! ¡Ojo, macho! ¡Qué porro! ¡Un porrido de marihuana, eh! O sea, fumó un porro. Esta es rápida, por ejemplo. Ya veréis. ¡Adiós, adiós! Todo por culo, todo por culo a Carmen. ¡Toma! ¡Ahí, suelta! ¡No, no, 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 no! ¡Tirá, tirá! ¡No, no, 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 no! ¡Suelten, suelten! ¡Suelten, sin agarrar! ¡Suelten, sin agarrar! ¡No, a las otras! ¡Ay, ¿qué hago?! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Ha aprendido, ha aprendido! ¡A aprendido, ha aprendido! Este se sabía el… ¡Ha aprendido, ha aprendido! ¡Hay alguien que no ha ganado ninguna! ¿Quién es? ¡No, no, 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 no! ¡Qué malo eres, no, ni festoso! ¡Eh! ¡Tapo, hijo de puta! ¡Toma! Ahí. Vale. ¡Ah! Luego hay que gravedad aquí, eh. Se lía, se lía, se lía, se lía, se lía. ¡Cuidado! ¿En este mapa salió que… ¡A aprendido, en el barioli! Se lía, se lía, se lía. ¡Cuidado! ¡Vuelve, vuelve, en el barioli! Vale. ¡A aprendido, en el barioli! ¡Pato de mierda! ¡Foku, déjate la rata y pelea! ¡Foku! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, que me he desmayado! ¡Que me he desmayado! ¡Me desmayé! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Oh, vale, Loli! ¡Corre! ¡Actívate la mierda de esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Eh! ¿Pero por qué no huela? ¡Qué timo! ¡Loco! ¡Se agarra la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Se paga una rata, eh! ¡No se paga! ¡Ah, terrible esto, eh! ¡Me cago en la mano! ¡Y el pato aquí, campeando! Yo ya he cumplido mi trabajo. ¡Noooo! Vale. No aguanté. Madre. No. ¡Ay! ¡Ando! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 el gato! ¡Sube, sube, sube! ¡Olé! ¡Vamos, vamos, vamos! Y la enganchan el aire. ¡Ja, ja, ja! Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos! ¡Qué mala eres, Carmen! De verdad, malísima. ¡Qué rápido se levanta! ¡Mira, mira, mira qué mala! ¡Pum! ¡Qué mala! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita el suelo, Pato! Así no pueden ir a por ti. ¡Quita el suelo! ¡Difrente levanta todo rápido! ¿Cómo se puede ser tan rata, pelea, cabrón? ¡Quita el suelo, Pato! ¡Se puede, se puede! ¡El suelo, no la barandilla! ¡No, estoy por ser rato, salgo volando! ¡Míralo, eres mi abuelo descansando! ¡Cuando le daba fatiga! ¡Ahora, quita el suelo, quita el suelo! ¡No se lo tiran solos! ¡Ven pa' acá, perra! ¡Ven pa' acá, pollito, te voy a dar! ¡Adiós! ¡Es imposible, la vieja está en el prime, tío! ¡Es imposible! ¡Escírate! ¡Espérate, espérate! ¡Ahora vuela, vuela, Pato, vuela! ¡Suéltate y vuela, Pato! ¡Así puedes subir! ¡Eso, eso! ¡Ahora, izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡Va a morir, va a morir! ¡Va a caer fuera, va a caer fuera, va a caer fuera! ¡Es que...! ¡Pato la requetona! ¡Buuu! ¡Se cayó fuera! No, está en el prime la vieja, es increíble, tío. ¡Fuck! A la vieja la reviento. Una fucking bestia soy. ¡Va a caer, vuela! ¡Hostias! No, hombre, no, no, no. ¡Va a caer, vuela, vuela te reviento, eh! ¿Qué hago? ¡Sí, salto un solo! ¡Casi me tiro, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, te he visto ahí! ¡Qué, timo! ¡Qué, timo! ¡Qué, timo! ¡Qué, timo! ¡Qué, timo! Mira, después de la que te estoy dando, tío. La vieja somos las mejores. La vieja es las mejores. Con más experiencia. Ya verás tú lo que vas a hacer, la abuela, Siende. Oye, te veo pelimantado porque... Porque estoy buenísima, perroco. Ya verás tú lo que vas a hacer, la abuela. ¡Se cagan todos! ¡Uuuu! ¡Suéltame, mecánico de mierda! Mi mano... Mi cabeza. ¿Dónde lo tengo? ¡Ah! De verdad, amigo. No puedo con la vieja, no puedo. ¡No puedo con la vieja! ¡Me está jodiendo la vida! Y el vídeo pa' YouTube también. Sí, sí, sí. No, a este no lo subo. Nada, pero los vídeos de Auro son todos fracasos. O este luego... O este luego lo truco. ¡Puéntame el pico! Lo voy a trucar todo para que parezca que he ganao. Solo pone victoria, ¿no? ¡Puéntame el pico! No sé de qué me habla. ¡Mire, pía! Es que es increíble, la vieja. Es que yo no sé cómo... No sé cómo lanza la gente así. Yo no sé hacerlo, tío. Se activó cheto la abuela, ¿eh? Se activó el hiperpuño. Axofe, ¿tú te pasaste el all the up? Sí, yo me lo iba a pasar. Al principio de todo. Ah, ya te lo... O sea, pero te lo pasaste legalmente, sin ascensor y mierda. Sí, sí. No estaba el ascensor todavía. No existía cuando yo lo pasé. Vale, vale. ¡Pato, golpea! ¡Pato! ¡Cabezazo! ¡Pato, escúntame, Pato! ¡Escúntame! Increíble. ¡Holio! ¡Holio, madre! ¿Pero qué haces saltando para afuera con los dos enganchados, perro? Espérate que al final gana el Pato, ¿eh? Espérate. ¿Qué me voy a ganar yo? ¿Y yo? La lía, ¿eh? ¿Cómo que chochona? Ahí está. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hoy, de verdad! ¡Ahí va! ¡Hasta luego! Lo de Axofer... ¿Cuánto le queda ya para ganar? A ver. Nah, dos, creo. O una. Dos, cuatro, cinco, dos. Si le has puesto a siete, dos. Sí. Esa es siete. Ah, facilito, facilito. ¿Fugáis con teclao o con mando? No, con teclao, con teclao. Eh, respeto, respeto. Si yo soy malo, Auron. No te renta ir a por mí. Anda a esa abuela. Ah. No siguen, anda a esa abuela, ¿eh? Ven aquí, ya está, a ver. Ya para allá, abuela. Me cago en la puta que lo parió el mecánico el día que me está dando. Abuela. Abuela. El día que me está dando el mecánico, de verdad. Me cago en la puta que lo parió. ¿Por qué te deshacen tan rápido, gatito? Por el mismo que tú. Cuando te golpeo. Ahora te afecta los golpes. Ay, 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 ay. Es que me enganza. ¿Qué es esto? Ay, eso me perdonará ahí. Ay, pero ¿qué es esto, tío? ¿Por qué estás haciendo aquí? Hay tanta gente aquí. Ay, 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 que estoy desmayada. Ay. Ya desperté. Vamos con el pato, que está haciendo la de la rara. El pato está haciendo la de la atún. Pegadle. Ay, la que me han dado. Ahora. Eh, eh, no. No me tiras, no me tiras, no me tiras. No, no me tiras, no me tiras. No, qué suerte. Pegas, te quieres desmayar, vieja. ¡Cáete el pato de ahí! ¡Cáete! Ahora, ahora. ¡No! Oye, pero que te ha revantado todo rápido, cabrón. Sí, pues, ¿y tú? Yo no me levanto, mírame. Lo que pasa es no me tiras. Yo me levanto, no me levanto. Ay, 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 ay. ¿Qué he perdido? Me ha dado un bajón de tensión. Me ha bajado la tensión. ¡Ay, no! Toma, pato, hijo de puta. No, tío, no sé por qué no se levanta el abrazo tanto. Se queda ahí, la mitad de camino. Mira, me llevo la chapa. Me llevo la chapa conmigo. ¡Vieja! Escucha, me voy a romper un cristal. Y te voy a apuñalar. Una ayudita. ¡No! No puedo creer, tío. El pato no pelea, el hijo de puta, eh. El pato ya lo bajo yo del nido. Ya lo bajo yo. Espera, por que usted suelta y va a usar por pato. ¡Eh! Baja de ahí. Pero me cago en el puto mecanismo de los cojones, tío. Me cago en la mano. Te vas a caer de morir. ¡Hijo de mierda! ¡Josil! ¡Bajo pato! ¡Coger a pato! ¡Coger a pato! Espérate, que aún se me lía. Aún se me lía a mí. Aún se me lía a mí. Aún se me lía a una señora inocente. ¡Uy! Ahí la vuela, tú. ¡Ahí va! Me ha dado bajón de tensión. ¡Ato va por culo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Te mata pato, tío! ¡Para que diga que no mata a nadie, hijo de puta! Yo de verdad es que no entiendo nada. ¡Ah! Lo tira, lo tira. Ahí lo tira, ahí lo tira. ¡Ahí va! Ya está. Ya lo tira, ya está. Me acabo de pedir sándwich de milanesa. Ahí está. ¿Cómo es que sándwich de milanesa? Sándwich, o sea, bocadillo, pero de milanesa. Oye, el señor... Tiene que estar re locos, eh. ¡El señor de la noche! ¡Fanza! ¿Cómo? El trajeado no ha aparecido, ¿no? No, no, no. No ha dado señales de vida, hijo de puta. ¡Está comprando! ¡Está una vía cola en el supermercado! ¡No me hagas la cola! ¡Ven aquí, vieja de mierda, me cago un totum muerto! Te lo juro que me cago un totum muerto. ¡Un totum muerto! Los muertos, los tuyos. Mira, mira, te tengo ahí de… ¡Joder, puto pato, tío! No, no, que me di turo. ¡Uh! ¡Ven pa'cá vieja puta! ¡Ya está! ¡Me cago en tu muerto, me cago en tu vivo! ¡Me dejé ahí en paz! ¡Me dejé ahí en paz! ¡Para, payaso, ven! ¡Borra! ¡Me cago en la puta! ¡Ay! ¡No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no! ¡Ah! Ya está, la tiene muerta, la tiene muerta, la tiene muerta. ¡Toma! ¡Adiós, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me desmayo, me ha dado bajón de tensión. ¡Ay, que hija de puta! ¡Qué suerte tiene! Vale, broma, fuera. Es que me baja la tensión. ¡Ahí puedo que se ven! ¡Oiga, ha salido, ha salido! ¡Hombre! ¡No! ¡Y me lo cojo a Sonser! ¡No, Diego! ¡Ah! ¡Menudo incremento! ¡No, no, no, no! ¡Oye, que salva! ¡Hay de la tituladora! ¡Esto qué bien! ¡Aquí no muere nadie! ¡Coño! ¡Se muere la tituladora! ¡Pato, déjame tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué titulo, qué titulo! ¡Qué titulo! ¡Qué titulo! ¡Qué titulo de mierda! ¡Vieja de mierda, tú! ¡Vieja de mierda, tú! ¡No puedo creer! ¡Tira pa' la tituladora! ¡Mira, niña puta! ¡Tira pa' la tituladora! ¡No puedo creer! ¡Y se fue a la tituladora! Me he desmayado. Es que me dan bajones de tensión. ¡Que me pillan a mí, tío! ¡Con toda la suerte del puto mundo! ¡Suelta, suelta! La abuela… La abuela a la tituladora, ¿eh? ¡Con toda la suerte del putísimo mundo! ¡Hoy cenamos pato, eh! ¡Hoy cenamos pato, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la abuela! ¡No se ven a pato! Como viste el TikTok, ¿sabes? Que me triculando cosas. Exacto. Somos muy malos. Yo no sé lanzar, tío. Es al shift, ¿no? Al control… Tú al control lo enganchas con los dos puños… Pero el control lo agachas, lo enganchas con los dos puños… No, el control era cabezazo, ¿no? No, es shift, es shift y saltas y lo… Ahí va, con el shift. Pues con el shift eso. Con el shift te agachas… Eso. Y entonces tienes la engancha de los dos puños. No te agachas, sí, pero sí te agachas, ¿no? No, el shift es para levantar a alguien. Exacto. Pero luego, ¿cómo lo lanzas? No, es fácil eso, creo. Control es cabezazo agacharte. O sea, shift para agarrarlo y luego control para tirarlo. No, no, shift, la agarras, levantas y le… Entonces, da un saltito y suelta los clics. ¡Ah! Vale, vale, madre mía. No me acuerdo. Tenía tanto… No, no, final boss es esto, ¿eh? Pelea, pelea. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Me están besando, ¿eh? Ya es, toma, toma. ¿Cuántas has ganado, Noni? ¿Dios? Cero. Ah, toma por culo, ya está. Mecánico, mecánico… Ahí, 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 ahí. Otra pato, otra pato. Toma por culo. Otra pato. Triturado. ¡Va a ese carallo! ¡Dení, alguna de cara! ¡La araña fumona, carallo! ¿Cómo esto es posible? ¡Tú solo puedes pasar en Brasil! No, mira, con el control te agachas, ¿no? Mira, sí, con el control te agachas, ¿lo ves? A ver. Y le enganchas así… Ya está la vieja puta. Y luego con el shift lo levantas. Lo enganchas así, lo enganchas así, lo enganchas así. A ver, a ver, que ensaye. Mira, con el control te tiras, ¿no ves? Mira, escúchame. Le enganchas del suelo y luego con el shift lo levantas. Y luego lo sueltas. Y luego soltando. ¡Escuchame! ¡No, Noni, no te digas que le pongas, Noni! ¡Cómo molestas, Noni! ¡Cómo molestas! ¡Ah! ¡Achoche! Toma, toma, con el pulpo, con el pulpo. ¡Achoche! ¡Ay, ay, ay! ¡Que te agarra el pulpo! ¡Achoche! ¡Achoche! ¡Que te agarra el pulpito! ¡Me tocó el pulpito! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ay, pulpito, mira el pulpito! ¡Me está tocando el pulpito, choco! ¿Pero que estamos bailando aquí un... ¿Un vault? Ven aquí, que aquí hay un pulpito, mira el pulpito, mira el pulpito. ¡Te vienes conmigo el mantao! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, me ha enganchao, me ha enganchao, me ha enganchao! ¡Me ha enganchao, me ha enganchao, me ha enganchao, pulpito! ¡Me voy! ¡Que nos va a enganchar el pulpo, pato! ¡Vale, vale, vale! ¡Que nos ha enganchao! ¡Para el trato de jugar! ¡No de suicidarte! ¡Ahí te quedas! ¡Ah, me he morido! ¡Me abandonaste! ¡Ah, el pulpito, el pulpito! ¡Papotisa! ¡Venga, cabrón! ¡Que de verdad! ¡Es una tiraera, cabrón! ¡Venga, abuela, ven pa' acá! ¡Tú no eres rapero, tú no eres nada! ¡Me cago en la cara! ¡Abuela, abuela! ¡Ahí nunca mueres! ¡Abuela! ¡Tienes que llegar de los pulpos! ¡Que me suelte, abuela! ¡No, suéltame tú! Te vas a pillar, te vas a pillar el pulpo, eh ¡No, te vas a pillar a ti! ¡No! ¡Ya está! ¡No, pulpo, un atributo pa' ti! ¡Un atributo pa' ti! ¡Un atributo! ¡Quién gane, se lleva un beso mío! ¡Qué asco! ¡Hostia, gana tú! ¡No, no, no te quiero, eh! ¡No, no, no, me dejo morir, eh! ¡Que me lleve el pulpo, que me lleve el pulpo! ¡Me tiro a la jaula, tío! ¡Me estoy muriendo ya, eh! ¡Que te pilles, que te pilles! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por mí, pelear, por mí, pelear, por mí, va, 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 va! ¡Ay, ay, 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 con mi hice! Subo la recompensa, 10 minutos de mi cuerpo. ¡Qué asco! ¡Pero quién va a querer eso! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me lo puedo creer, esto es real, esto es una broma de tiparraco. Te la he liado el pulpito, eh. ¡Vamoo! ¡No hay doce, él ha ganado! La velada del año. ¡Vacá! ¡No, pero acá de Focus! Sí, no tenías que ganar. La velada del año. Focus, Focus se tira con la gente. Focus se tira con la gente. ¿Ha tomado por culo, Pato? ¡Joder, puta! ¡Esperen! ¡Pausa para cantar! ¡Pachuru, Pachuru! ¡No, Pachuru, Pachuru! Toma, toma por culo, Pato. ¡No, no, pelea de abuelas! Que la gente lo quiere, yo me quedo aquí expecteando. Ahí va, ahí va. Todo el mundo sabe que voy a ganar yo. La verdad es que sí. ¡Yo soy hijo de puta! Es que está muy fuerte, no puedo con la abuela. No puedo, hoy no puedo. ¡Uy, madre mía, pero qué tabla! ¡Ay, va, ay, va! ¿Qué pasa aquí ya? Es que es mi pieza. Es increíble. Es que sí. Tira, abuela. No, lo da Xoceres. Lo da Xoceres. ¡Ojo! ¡Qué rápido, eh! Dale al perro flauta. Déjame ganar una, Pato. Déjame ganar una, Pato. Dale al perro flauta, Pato. Dale, gana una. Al hippie, al hippie. Rompe el bidón. Escúntame, Pato, no me mates. Escúntame. Para el hippie, para el hippie, para el hippie. ¡Pato! Pero la quería tanto. ¿Estoy vivo? No estoy muerto, eh. ¿Dónde estás? Sí, pero te has enunchado. Ahora, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Miren, Pato sigue rompiendo el bidón, eh. Se la pela. ¡Toma! Y me mato yo también. Cóbrate el pelo, hippie. No has ganado ni una, no, ni perdedor. ¡Que sí! ¡Que ya lo he dicho antes! Joder, a quién tengo al lado. ¡Qué puto asco! ¡Toma, vieja de mierda! ¡Toma, pul pulo! ¡Toma, de verdad! ¡Sí que cae este ato! ¡Sí que cae este ato! ¡Axonfer estás en un punto! ¡¿Pero qué hace?! ¡Qué cae el ato! ¡¿Qué hace, vieja?! Noni, no lleva ni una, Noni. Ni una lleva, Noni. ¡Uy, el Pato! ¡Hostia, Pato! ¡Woohoo! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! No, me jodas que me da bajón de tensión aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Mayroli! ¡Tía! ¡Pakion, me sueltas, por favor! ¡Aunos me ayudas contra nosotros! A ver, yo hago lo que puedo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, vale, vale, vale! Lo importante es que muera el gato. ¡Que muera el gato! ¡El gato no muere! ¡A por el gato, por el gato! ¡Por el gato, por el gato! ¡Por el gato, qué suerte, cabrón! ¡El gato no muere! ¡No! ¡Muere! ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Dios, qué muerte épica le he hecho al gato! ¡Qué muerte épica! ¡Dios! No lo puedo creer, tío, ¿qué es esto? ¡Guepa! No lo puedo creer. Las más viejas estas… ¡Me cago en la más! Toma. Ahí va la abuela esa, eh. ¡No! 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 ¡No, me mata, tío! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Hazle la juzga! ¡Se la lía, se la lía, se la lía, se la lía! ¡Quien gane, se llevará una comida de culo gratis! ¡Joder! ¡Toma! ¡Corre! ¡Uy, vaya hostia la dao! ¡No, pero salga ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le gusta el premio, cómo le gusta el premio? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo no lo corre ahora! ¡Me cago en la puta! ¡Que hay muchos hierros! ¡Toma! ¡Aún te vas a pillar tú! ¡Uy, voy! ¡Salía, salía, salía! ¡Uepa, voltereta! ¡Vaya voltereta! ¡La hostia la voltereta! ¡El mortal pa' atrás, eh! ¡Madre de Dios! ¡Vale, Loli, tú puedes, Soso! ¡Demuestra quién eres! ¡Pero no sigas corriendo, ven pa' aquí! ¡Me cago en la puta que lo cayó! ¡Toma! ¡Te lo ha explicado, tío! ¡Ojo, que se engancha él, que se engancha la barba! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Viejo verde! ¡Suuuuuuu! ¡Madre de Dios! ¡Me cago! ¡Esperate, que remonto! ¡La vieja verde, tú! ¡Gana, esto es increíble! ¡Ay, corazoncito! ¡La vieja verde que gana, tú! ¡Nada, la vieja va afuera, va allá, eh! ¡No, no, la vieja afuera! ¡Corre, vuela, corre, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡¿Dónde vas, Alpaki?! ¡El mecánico con los brazos levantado! ¡Ay, ay, ay! ¡No, se va a tirar! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven, ven, ven! ¡Solo, me cago en la mano! ¡Ven, ven, ven! ¡Auro, por ahí no! ¡Auro, por ahí no! ¡Ahora! ¡Esto se rompe! ¡Esto se rompe! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me ha enganchado! Pensaba que aguantaba, eh. ¡No, Carmen! ¡Tirad al gato, el gato! ¡Bien! ¡No! ¡No me lo puedo creer! La Carmen tampoco puede ganar, eh. Ah, no, sí, 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 le quedo. ¡Hostia, una estrella, por favor! No, no, esto no va a acabar jamás. Venga, aquí se puede decidir, eh. Aquí se puede decidir. ¡No, no! ¡Asoce, asoce! Ya, ya, perdón, perdón. ¡A por el gato, puto, a por el gato! ¡No, no, no, por el gato no! ¡Ven aquí, vieja, hija de puta! ¡Marelole, hija de puta! ¡Me cago en tu puta madre! ¡No, pero no me peguen, no me peguen! ¡Vamos a ir! ¡Marelole, puño! ¡Hija de puta! ¡Tetas caídas! ¡Focus, somos amigos! ¡Ahí está! ¡A por el gato, a por el pato! ¡Que van a ganar! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta sí que es la final de las finales! ¡Estúpida, Marilovele! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Agárrate, Focus! ¡No, déjese! ¡No, déjese! ¡El puto pato, tío! ¡No puedo creer! ¡No, déjese apretar, Focus! ¡No, déjese apretar, Focus! ¡No, déjese apretar de atrás, que si no lo puedo avanzar! ¡Una mierda, que si no me muero, gilipollas! ¡No, déjese de abajo, tío! Un poquito más adelante y lo vas tirando. ¡Focus! ¡Ay, Dios mío! ¡Agárrate, Focus! ¡Agárrate, Focus! ¡Agárrate, Focus! ¿Qué está pasando aquí? ¡Agárrate, Focus! ¡Ojo, ojo! El gato recupera, eh. Ahí. Vale, vale, vale. ¡Adiós, vale, vale! Vale, ya está. Noni, puedes ganar tu primera partida. Puedo hacer la épica, eh. Puedes hacer la épica. ¡Ojo! ¡Ojo, Pien! ¡No, no, no! ¡Vaos! Vaya cabeza. No la hizo, no la hizo. No hizo la épica. ¡Vaya cabeza! ¡Vamos! Noni, no has ganado ni una. ¡Vamos! 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 No. ¡Vamos! Gracias por ver el video.